Bienvenidos al sorteo público extraordinario para la designación de propinantes del Tribunal de Apelación Multifuero de la Circunstición Judicial de Cazapá. Se encuentra presente el miembro de Sarla, el magistrado Edgar Adrián Urbieta Vera. En el día de la fecha procedemos al sorteo del miembro propinante en la causa gratulada a la recusación boncausa presentado por el abogado Milcial Centurión en contra de la magistrada del Tribunal de Apelación Multifuero de la Circunstición Judicial de Cazapá, doctora Margarita Miranda Rites, en los autos gratulados Aldo Benítez Troche y Juan Carlos Ríos Rolón sobre su puesto hecho punible de abuso sexual en niños en 3 de mayo. Ingresamos las orillas correspondientes a los magistrados Edgar Urbieta y Guido Ramón Mediarejo en razón de que como ya hemos manifestado en la presente causa la miembro que se encuentra recusada es la doctora Margarita Miranda Rites. El miembro propinante en la presente causa es el magistrado Edgar Urbieta. Con esto concluimos el sorteo del día de la fecha. Muchas gracias por su atención.